La opción Estamos aquí en la opción de la mañana son las 7.30 minutos exactos y de inmediato iniciamos con la primera entrevista en el día de hoy es el señor director del Instituto Agrario Dominicano el señor Danilo del Rosario Buenos días señor Danilo, gracias por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana Buenos días a la opción de la mañana el paro de la mañana el país se detiene a escuchar estas estrellas que encabezan este medio de comunicación tan importante sigue la radio reinando en la comunicación en el mundo la televisión por supuesto no es un complemento es un activo importantísimo por la radio no ha dejado de ser el medio más efectivo que tiene la comunicación para mí que soy una persona de pueblo donde quiera por donde quiera que voy a cualquier hora en la mañana medio pasivo de comunicación Rosario de inmediato quisiera preguntarle a usted ¿Quién es usted? Bueno acérquese un poco más al micrófono yo soy Danilo de Rosario vegano con tanceros arabacoeños un provinciano completo yo soy ingeniero agrónomo he estado en las posiciones públicas varias veces en el gobierno de Hipólito Mejía fui director de la oficina de proporción de inversión extranjera director de CEDOPES luego me tocó fundar con el apoyo presidencial el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana que no se llama ProDominicana sino Centro de Exportación e Inversión de la República y ProDominicana es un programa del centro hice un espacio soy político toda la vida he sido político me gusta la política porque es un medio y una forma para construir cuando se llega a una posición política y se ejerce con decoro usted puede tomar hacer cosas que queden para siempre y que beneficien a toda la colectividad en esta ocasión me ha tocado antes del Instituto Agrario Dominicano yo dirigí dirigí la parte de medio ambiente en el gabinete presidencial en campaña que formuló el programa de gobierno que ejecuta el presidente Luis Sabina del Corona hoy y que convergieron en ese gabinete un representante de cada área del sector de la vida pública y de las políticas públicas yo encabecé la de medio ambiente con un grupo de expertos y entonces pues todavía sigo manejando el tema de políticas públicas y fui designado asesor del presidente del poder ejecutivo en materia de medio ambiente y recursos naturales participando en varias mesas de trabajo y asesorando al presidente cuando es oportuno y produciendo también proyectos que por el tiempo y por tantas ocupaciones no puede mirar el ministro en su día a día lo que quiero decir Rosario es que usted no es un improvisado en el ámbito agropecuario cae al instituto agrario dominicano en una situación difícil sustitución de Leonardo Faña por un asunto ya que no viene al caso pero habían acciones que estaba llevando a cabo el instituto agrario dominicano referente a maquinarias equipos del instituto agrario dominicano que estaban siendo auditados y había mucha queja de muchos sectores agropecuarios que le estaban le habían quitado los equipos para auditarlos pero ellos decían bueno pero los equipos los necesitamos para producir ¿qué ha pasado con eso? sí antes de eso permítame decirle que yo soy un empresario agrícola productor nieto bisnieto hijo de agricultor soy agricultor soy empresario agrícola soy ingeniero agrónomo esa es mi industria y mi hobby es el medio ambiente y los recursos naturales y la política que bueno ahí me ubico ahí se ubica entonces entonces vamos ahora a los equipos bueno cuando aparece en la finca de alguien un equipo del instituto agrario dominicano usted puede estar seguro que esa persona no fue al parqueo del instituto ni al parque de maquinaria y robó ese equipo alguien se lo dio claro y apartiendo de ese principio había que empezar a auditar todo ese enorme parque de maquinaria millonario donde estaba porque el instituto cuando yo he llegado cuando yo he llegado ya yo encontré ese problema resuelto pero quien me antecedió que fue el ingeniero Faña hizo un trabajo extraordinario recogió todos esos equipos y yo encontré un gran parque de maquinaria el cual hoy está auditado y está georreferenciado cada equipo del instituto agrario dominicano tiene un GPS nosotros sabemos donde se mueve lo que hace cuando lo encienden cuando lo apagan donde se para absolutamente todo entonces ese es el activo principal porque tenemos ese instrumento para preparar la tierra a los agricultores asentados tenemos 582 asentamientos agropecuarios hemos distribuido 10.5 millones de tareas de tierra el instituto agrario dominicano contrario a lo que piensa la gente y hasta yo lo pensaba siendo de la industria parecería como la cenicienta del sector agropecuario y no es la cenicienta del sector agropecuario es la institución más rica del sector agropecuario porque tiene la tierra tiene millones de tareas de tierra y en segundo lugar su accionar impacta positivamente a 700 mil dominicanos 700 mil dominicanos hay 123 mil familias asentadas en 582 asentamientos esa familia tiene una carga familiar que lleva 711 mil ciudadanos cada uno impacta directamente a un segundo entonces tiene una carga familiar de 711 pero la carga humana directa e indirecta es de 1.4 millones de personas que vienen siendo el 1 o 12% de la población más sensible más vulnerable y más necesitada del país o sea que el instituto tiene un componente social un componente económico un componente político un componente humano un componente importante de la seguridad alimentaria de la nación importantísimo el instituto agrario dominicano tiene que ver con la aplicación de la ley 126 de cuota interesantísimo estos proyectos incluso salen de ahí de ese proyecto que la ley establece que donde pasa un canal construido por el estado después de 101 o sea la tarea tiene que cotizar al IAD para el IAD distribuirlo entre campesinos sin tierra una ese una si ese proceso sigue primero de saneamiento sigue el proceso de saneamiento primero para establecer las que corresponden y como se va a aplicar la ley sigue el proceso de cuota aparte pero más lento porque en los gobiernos pasados se ha hecho grandes obras no se han hecho grandes obras de infraestructura y ya no queda tierra de cuota aparte esa tierra se repartió la primera que se repartió fue la heredada de Trujillo por el consejo de estado del 62 cuando se crea la ley ya el 27 del mes que viene cumple 58 años del instituto agrario dominicano que la ley se crea en el 72 73 la ley de reforma agraria de Joaquín Malaguer esa es la segunda que organiza más o menos la casa porque en el 62 ni en el 72 se ha hecho reforma agraria la reforma agraria ha sido parcial si ha repartido tierra que es diferente y repartir tierra y hacer reforma agraria son cosas diferentes la reforma agraria requiere de crear un instrumento de desarrollo integral del campo dominicano y eso no ha existido se ha repartido tierra inclusive a personas sin vocación agrícola nunca habrá hecho nada entonces tenemos dos reformas agrarias la reforma agraria que fue al sector del arroz y la reforma agraria que fue al sector del banano dos cultivos importantísimos uno que porta más de 100 millones de euros al exterior porque los niños europeos les fascina el banano orgánico dominicano y dan lo que sea por ello somos el primer país exportador a europa de banano orgánico los asentamientos que cayeron en el área de banano son totalmente exitosos comenzando con la cruz de manzanilla y esa zona son totalmente exitosos desde jicomé hasta manzanilla ahora bien los que fueron a sector arrocero son ricos el país consume 12.5 millones de quintales de arroz al año y el sector reformado el sector de la reforma agraria que está dentro de la producción arrocera produce 65% del arroz que produce el país 7.5 millones de quintales más de la mitad cerca de la mitad 65% entonces tenemos entonces ese sector que son 215 asentamientos en espectacular condición y exitosamente productiva pero hay un problema que nos lo comunican siempre sobre todo para que Patricia después pregunte pero no puedo dejar esta pregunta porque me matan los agricultores yo soy de San Juan un pueblo con vocación agrícola y es interesante la pregunta que le voy a hacer aquí nos han llamado productores de proyectos de reforma agraria que tienen problemas de bombas dañadas me gustaría si usted ha hecho algún tipo de evaluación y en cuáles por ejemplo tenemos un inventario a nivel nacional de todas las bombas dañadas nosotros recibimos del gobierno pasado una institución postrada y quebrada ay mi madre si yo un día tengo la oportunidad de volver por aquí demuestro el banco de maquinaria el equipo de bombeo por ejemplo del proyecto de del proyecto de Juancho si un proyecto 2000 a 2004 costó los millones de chanflán un proyecto modelo que hoy lo estamos refundando porque lo canibalizaron y es el proyecto que vamos a relanzar ahora por instrucciones del presidente para que sirva de soporte a la seguridad alimentaria del desarrollo de pedernales y bahía de las águilas ok entonces yo quiero hablar algo que usted como es de san juanero le va a gustar vamos a ver el señor presidente acaba de celebrar un consejo de gobierno de san juan hace una semana una semana y la gente se pregunta como que ha declarado a san juan de la maguana en estado de emergencia en estado de emergencia eso es como delicado señores hace 20 años hace 15 años san juan de la maguana era una de las 10 provincias más ricas del país escuchen esto de la más rica del país hoy es una de las 10 más pobres del país y sabe cuando cayó san juan de la maguana en la pobreza en los 8 años de un presidente san juanero llamado danilo medina sánchez con todo el respeto que merece la figura la figura de danilo medina luces y sombras como todo el mundo todos los gobiernos tienen luces y sombras pero yo creo que la gran sombra personal de danilo y familiar es que en su gobierno de 8 años su pueblo natal haya caído en la pobreza yo quiero que ustedes sepan aparte de la decepción más de 5 mil profesionales que emigraron todos los recursos humanos disponibles en la intelectualidad de san juan ya no existe en san juan se ha trasladado en busca de de mejor vida a otra parte san juan está en una situación muy delicada muy delicada en san juan existe una crisis financiera tremenda entre los productores quiero que usted sepa que es difícil en san juan encontrar una persona que no tenga su título en el banco agrícola o en otro banco o en la usura o en la usura entonces me da mucha pena decirlo no es una crítica destructiva es una crítica con muchísimo respeto al presidente danilo medina y a su gobierno que encabezó pero no se ocuparon de esa provincia y mire que en esa provincia se gastó mucho dinero en campaña que haberlo invertido en el desarrollo de san juan como por ejemplo haciendo el contraembalse de la presa para que los san juaneros pudiesen en vez de una cosecha hacer tres cosechas al año hoy no estuviese san juan pobre hay un proyecto que creo que se llama tengrengue ese proyecto y el proyecto de desarrollo sostenible que nunca se ve eso fue teoría ese quedó como por mitad pero a mi me llama la atención ese panorama que usted ofrece porque he escuchado otra versión sobre eso y es que hay muchos productores de habichuelas de los granos en el país la mayor cantidad de productores de granos en el país es en San Juan de la Maguana de habichuelas de leguminosas y además creo que también de cebolla de otros rubros cebolla vallejuelos pero es parte de la provincia y entonces no entiendo o sea como es que la gran cantidad de productores agropecuarios están en esa provincia y esa provincia es declarada en emergencia quiero hacerme aclarando exacto yo no mi propósito aquí con ustedes no es denostar no usted ha sido muy decente no al contrario y atacar un gobierno que pasó pero es una realidad que está ahí lo que yo quiero y se declara es como es que siendo una provincia de productores esté en emergencia está en emergencia porque no tiene agua está en emergencia porque el crédito no había llegado se ha levantado porque hay proyectos emblemáticos como los 5 mil millones de pesos que ha puesto el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en el Banco Agrícola a tasa cero esos productores que estaban quebrados tuvieron acceso al crédito a tasa cero sin interés lograron levantarse que ha sucedido ahora con el apoyo del gobierno con la asistencia del gobierno en estos meses de gobierno que lleva el presidente Luis Abinader se ha producido la cosecha más grande de habichuelas de la historia de la historia de San Juan de la Maguana porque el gobierno está encima de San Juan de la Maguana para sacarlo de la pobreza el gobierno está encima de San Juan de la Maguana para sacarlo de la pobreza llegó un momento para que pregunte ya no 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 es para una información te voy a preguntar por favor que San Juan producía el 85% de la producción de semillas de habichuelas y el 50% del consumo nacional llegó un momento ya era ese dato y también más del 80% de toda la cebolla en Bahía y antes de la llegada de este gobierno los cebolleros estaban quebrados y los habichueleros estaban quebrados y yo soy hijo de un habichuelero y de un productor de café y de un hombre de campo y lo he visto eso hoy San Juan tiene un agricultor que está produciendo algunos hasta 3 y 4 quintales de habichuelas porque la producción se cayó a 1.5 quintales por tarea pero tenemos mucha esperanza y creemos que agricultores PRDista PLDista PQDista reformista PRMista todos los agricultores que han sido beneficiados con este proyecto del gobierno porque lo hemos hecho sin distingo y sin colores y sin bandera como es Luis Sabinader todos todos absolutamente todos saldrán del estado en que se encuentran en este instante usted es un gallo tapado oye usted estaba calladito pero usted es un tíger político Patricia Pérez Díaz a mi me gustaría saber caballeros tomando en cuenta que el Instituto Agrario Dominicano es una dependencia del Ministerio de Agricultura y que mucha gente escucha Instituto Agrario Dominicano IAD ¿qué es el IAD? ¿cuál es la función del IAD? ¿cuál es su importancia? el IAD y son varias preguntas porque es que las he acumulado esa es la primera la segunda quisiera saber usted dice que encontró un buen trabajo realizado por parte del señor Faña quisiera saber cuáles serán los pasos a seguir si tiene alguna planificación estratégica algún plan para seguir desarrollando la función del IAD y tercero usted dijo que antes en cuanto asumieron el gobierno encontraron la institución en una situación precaria me gustaría saber si esa situación precaria tiene algún tipo de indicios penales que puedan ustedes presentar someter porque a veces llegan los funcionarios a las instituciones dicen de todo ahí uno asume con chale pero será porque quiere desmeritar o es que realmente hay una situación que debe ser investigada por la justicia hay muchas situaciones que deben ser investigadas el IAD es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura como es el INDI como es el Banco Agrícola porque el 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 Ministerio de Agricultura es la institución rectora del sector pero es descentralizada es autónoma en cuanto a sus proyectos ahora bien el IAD es un es un plato fuerte a debatir cuando se habla del Instituto Agrario Dominicano la gente percibe ineficiencia pobreza y corrupción ¿cómo va a ser? claro que sí pero don Danilo ahí ha habido todo mire una cosa en el IAD en ha habido excelentes excelentes presidentes excelentes directores y técnicos y técnicos y estuvo Meme Viña excelente Villanueva excelente Elijo Hacke excelente Tomás Hernández Alberto excelente Carlos Domínguez del Partido Reformista Rafael Ángeles Muchísima gente pero son muchos los que han dejado unas sombras imborrables en esa institución desde el sillón de donde yo estoy que no me siento en él generalmente me siento enfrente con mis invitados con todo el mundo las puertas del IAD están abiertas no me siento para no contaminarme porque desde ese sillón hubo un director del IAD que vendió a Bahía de la Sangre entera con todo en la Sierra de Bauruco que no vamos a mencionar ya su nombre porque ya falleció pertenece al mundo no pertenece al mundo de los vivos ahí se ha traficado con títulos ahí se ha falsificado títulos ahí se ha traficado con tierra ahí hay terrateniente con tierra del IAD que si tú lo tocas es peligro y serán tocados no le vamos a quitar sus unidades de producción jamás Luis Abinader no haría eso nunca por el que tenga tierra del IAD tiene que ponerse de acuerdo y tomarse un café conmigo y tiene que pagarla y le daremos un plazo grandísimo y no sacaremos esa unidad de producción porque está generando riqueza y está generando puestos de trabajo y comida y comida pero esas personas que están ilegalmente en los terrenos del Estado tendrán que ponerse de acuerdo con nosotros y llegar a un acuerdo para devolverle esas tierras al pueblo esas tierras no le pertenecen a nadie la tierra del CEA la tierra y hablo por CEA me permito hablar por él porque así piensa César Cedeño un hombre serio honorable y buen gerente así pensamos todos tienen que ser devueltas al pueblo las tierras del IAD tienen que ser reconducidas el IAD necesita una reingeniería una transformación una reforma institucional que lo relance hoy a las 9 de la mañana en el IAD se va a producir un acontecimiento se va a presentar la plataforma de transformación de la institución el IAD está en la era analógica ¿cómo? tuvimos la época digital ya estamos terminando la digital empieza la artificial y el IAD está en la era analógica con una carpeta de expertos y de profesionales de primera categoría pero ha carecido de gerencia y las instituciones se mueven con alta gerencia las instituciones se mueven con gerentes que sepan utilizar el recurso humano y el talento disponible si no nos sirve de nada que estén y entonces nosotros encontramos en este gobierno esa cantidad de talentos que yo estoy asombrado de la experiencia y la capacidad que tienen y estoy utilizando esos talentos yo no te voy a decir Patricia que soy el mejor de los gerentes pero mi ocupación como gerente es bien utilizar los talentos para ponerlos a servicio del país en las instituciones donde yo dirijo esa es la meta ahora bien hay cosas que mencionar que también la voy a mencionar aquí hay tierra repartida desde la era de Trujillo cuando Trujillo cae le damos una cantidad de tierra enorme todo era de Trujillo y se fundaron unos movimientos cristianos con el apoyo generoso de la iglesia reclamaron la tierra y empezó a repartirse la tierra sin ninguna condición sin ninguna planificación después viene la revolución salen de la revolución los grupos de izquierda unos radicales unos light reclamando tierra para los campesinos lograron ahí en Pedro Corto y lograron en Pedro Corto y lograron en Pedro Corto ¿qué hizo Balaguer? el presidente Balaguer dio dos golpes quitó tierra productiva a los terratenientes y la repartió a los pobres con eso complació la izquierda radical y la light golpeó a los terratenientes y favoreció a los que menos tenían sobre todo después de la muerte de Mamá Tincón pero no pagó la tierra totalmente oiga bien no pagó la tierra no la pagó y siguieron otro gobierno la misma práctica la misma práctica de declarar de utilidad pública a las tierras y hoy nosotros encontramos en el día de una deuda por pagar de tierras llevadas a utilidad pública y repartida no es mucho porque no es mucho dinero son mil cien millones de pesos la pregunta mía es la siguiente que ya nos quedan pocos minutos pero vino botando fuego ese señor sí, sí, sí está muy bien pero ok ¿cuáles son las expectativas y la perspectiva del IAD? buena pregunta yo la esperaba el IAD empieza hoy una reforma institucional a lo interno el IAD tiene que convertirse como institución de desarrollo en el brazo ejecutor del desarrollo integral del campo dominicano brazo ejecutor el brazo ejecutor del desarrollo del campo dominicano ¿qué ha pasado? se ha dado un pedazo de tierra a una persona se le prepara pero ha faltado un título de propiedad proyecto emblemático que encabeza el presidente Luis Abinader con la entrega de 40 mil títulos en este periodo y van a ser 40 mil entes de crédito que van a llegar a los bancos y se van a desarrollar los asentados en la reforma agraria tienen un pedazo de papel que se llama un título provisional del IAD no puede usted comprar un pan con él eso lo estamos transformando en un título definitivo para la familia o para el poseedor de esa tierra se está trabajando en el IAD conjuntamente con el ministerio de agricultura y el gabinete agrícola de la presidencia y del gobierno en tomar varias instituciones y crear el instituto o la herramienta que se encargue de ejecutar las políticas públicas de las cuales es responsable el ministerio de agricultura y la lleve al campo ese instrumento tiene que llevar al campo el agua y napa el crédito el banco agrícola el agua el índice para regar tiene que llevar la artesanía tiene que llevar la cooperativa tiene que llevar los agronegocios tiene que llevar la acuacultura la avicultura la porcicultura el ganado menor tiene que llevarlo todo porque usted no hace nada dándole un pedazo de tierra a una persona si no de manera integral no le llegan todos los servicios porque no se va a desarrollar ese predio eso no se ha hecho nunca entonces ¿qué sucede? y los anuncios de que entregaron títulos y la visita sorpresa no pero se entregaba títulos don Danilo eso es más dispersión eso es más dispersión ahora tenemos el IAD en una parte el INDI por otra parte el FEDA por otra parte la ODC por otra parte entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? con el gabinete se empieza a integrar el sector agropecuario para producir la herramienta de desarrollo integral del campo dominicano y lo vamos a hacer muy rápido estamos a 7 meses del gobierno nosotros consideramos yo no estoy hablando de que estamos ahora 23 de marzo usted me está hablando de que hay un desarrollo integral en el sector agropecuario en función en función no se va a formar en diciembre ustedes tienen ya resultados bueno en diciembre nosotros deberemos estar bien avanzados en dos meses debe estar reformado el Instituto Agrario Dominicano en dos meses en dos meses empieza un proceso de integración que lo ordenará el Presidente de la República estamos preparándonos estamos teniendo pero usted dice que en dos meses está integrado no, no, no reuniones periódicas con el Presidente no se le puede poner fecha en diciembre usted me dijo que estaba avanzado no sería serio mi exposición si le pongo una fecha a eso porque se van a reformar 6 o 7 instituciones que están dispersas y se van a alinear hacia el proceso de un desarrollo integral usted puede venir a dar resultado aquí inmediatamente sea posible tener el 30 o el 40% de proyectos realizados vengo a visitarlo ok comprometido aquí en el aire señores gracias por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana tenemos que hacer una pausa comercial seguimos con más aquí en la opción finaliza la transmisión por Digital 15 adiós bienvenido a tu primer